Hola que tal mis queridos amantes de series turcas, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal. Esta vez les comparto el avance 1 del capítulo 26 de esta nuestra serie Yali Kakini que traducida al español significa Martín Pescador o El Chico de Oro. Espero lo disfruten. Bueno mis queridos amigos como les había contado anteriormente Ferit había caído en la trampa que le había puesto Sirim porque Pelin no sabía nada de esto. Pelin se enojará bastante con su madre ya que esta no quería que Ferit se enoje con ella. Ahora Ferit sabe que Pelin y su madre quiere ponerlos a pelear uno contra otros. Sirim le advierte a Seiram que irá a hablar con su madre de todo esto. Ferit le deja claro a Pelin y a su madre que nada de lo que ellas quieren va a suceder y le advierte a ambas que se mantengan alejado de su vida. Como era de esperarse Ferit le pedirá perdón a Seiram por haber roto aquel acuerdo que ellos habían hecho. Por otro lado Zuna no está conforme con el esposo que habían elegido para ella porque ya sabemos que ella está enamorada de Avidin. Por otro lado se han juntado las brujas más malvadas de la serie y es que Sirim y Fakat se han unido para terminar de separar a Seiram y a Ferit. Pueden seguir leyendo los subtítulos traducidos al español. Bueno mis queridos amigos hasta aquí su avance de este capítulo que estará muy emocionante. Y como siempre les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video y gracias por su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!